El tema que convocó en esta edición el Festival de la Luz es la pasión. Y todo lo que van a ver es de la pasión de algo, que nos mueve a todos. Son fotógrafos jujeños. Jujeños y la fotógrafa invitada o seleccionada por el Festival de la Luz a nivel nacional es de Río Negro. Bueno, ¿son trabajos que recopilaron durante todo este tiempo acá en territorio? Las obras nuestras, sí. En su mayoría, diría que todas son de acá de Jujuy. ¿Y estos fotógrafos participan siempre en cada edición del Festival de la Luz? No, no. El Festival de la Luz es abierto, así que se convoca con un tema cada vez distinto. En cada edición es bienal el Festival y se selecciona en Buenos Aires para una muestra ya sea individual o grupal.